Bueno amigos de Antena 2, ayer hablaba con un poco de nostalgia en cercanías de acabar el Clásico RCN y hoy lo hago tal vez con un poco más de nostalgia porque cuando se acaba una fiesta como esta uno siente un poco de nostalgia pero también de alegría al terminar un año más el Clásico RCN y en esta oportunidad una fecha muy especial 60 años de historia tiene el Clásico RCN y lo hemos terminado de celebrar en el día de hoy en este hermosísimo municipio de Concepción, tierra de uno de los héroes de la patria José María Córdoba pues la última etapa nos ha llevado por hermosísimos lugares del oriente antioqueño hemos ido a Río Negro, hemos ido en cercanías de La Ceja, hemos pasado por cercanías igualmente de La Unión hemos retornado y finalmente nos hemos dirigido hacia este lugar que se vistió de fiesta totalmente el ciclismo como el deporte es solo una fiesta, solo un mensaje de alegría, de confraternidad, de no violencia y es lo que ha generado el deporte del ciclismo una victoria esperada y una victoria muy buscada, lo hizo ayer y lo intentó nuevamente hoy por Cristian Montoya, corredor antioqueño del Team Medellín, corría en su casa, corría en su tierra y el nuevo campeón del Clásico RCN, Tito Hernández, bautizado El Mariscal ha ganado su batalla, muy bien rodeado, muy bien flanqueado y ha ganado un título que para él tiene un valor enorme como para todos los que lo han ganado el segundo de la etapa fue Germán Gómez del UAE Team Colombia que es un joven de menos de 23 años y el tercero, Jessy Sierra, también un corredor élite del Néctar de Cundinamarca quedamos con un podio de lujo que ha subido aquí precisamente a recibir los premios y los reconocimientos el gran campeón Tito Hernández, el gran subcampeón Óscar Sevilla que nos demostró que no tenía la obsesión de ganar su quinto título sino de trabajar para su equipo y el tercero, Didier Merchan, un joven del equipo Colombia Tierra de Atletas GW que se ubicó en el tercer lugar ellos representan todo el ciclismo colombiano el futuro, el presente, representan la nueva generación representan la generación, la élite que ha venido sosteniendo el nivel que es el objetivo de los muchachos de menos de 23 años en lo organizativo, en lo logístico Héctor Palau como director el doctor Fernando Molina en calidad presidente de RCN le presentaron un parte de victoria al país un mensaje de que es posible seguir luchando tenemos que seguir luchando a pesar de la pandemia y el deporte nos lo ha demostrado bajo nuestra responsabilidad, con nuestros cuidados todos hemos salido de aquí con salud y seguramente felices de haber vivido una fiesta inolvidable como fue el clásico RCN 60 años espero que ustedes también lo hayan vivido gracias, hasta luego